...para transporte terrestre. ...el Estado Mayor para atender las lluvias. Estas lluvias son la consecuencia de lo que comenzó como la tormenta Isat y que lamentablemente en este momento ya es un huracán de importantes proporciones que avanza hacia el norte de nuestro Caribe y que ha tenido el efecto conocido popularmente como el coletazo sobre nuestro país, especialmente sobre la región norte-costera de Venezuela. Es el fenómeno que hemos observado en el día de hoy en la ciudad capital y en otras ciudades del centro-occidente del país y que también, como lo decía ayer, desde el día de ayer han sentido los hermanos orientales durante las últimas horas. Las consecuencias de estas afectaciones son, bueno, la más grave de ellas, la de Cumanacoa, que ya está siendo debidamente atendida por el gobierno bolivariano desde las primeras horas del desbordamiento y directamente bajo la rectoría y las orientaciones del comandante presidente Hugo Chávez, quien se encuentra en la zona. Hay un conjunto de familias más de afectadas que están siendo en este momento atendidas por Protección Civil, por el Ministerio de Interior, por nuestra industria nacional petrolera PDVSA, son 400 familias afectadas y hay 35 damnificados, es decir, que tuvieron pérdida total de eso. Se ha establecido por instrucciones del comandante presidente un puente aéreo entre la ciudad de Cumaná y Cumanacoa para poder trasladar toda la logística necesaria para atender a nuestros hermanos de Cumanacoa, para que no les falte nada mientras se termina de hacer las labores de limpieza, drenaje, para que las personas puedan volver a sus casas. Con también destacar y lamentar, bueno, el saldo fatal de una compañera, una patriota, una vecina de Cumanacoa que murió como consecuencia del desplome de la pared de su vivienda sobre ella. Aquí en Caracas hemos hecho un balance en este momento, todos los compañeros acá reunidos, se han crecido tres quebradas importantes, dos en antímanos, uno en coche. Igualmente hemos observado la crecida del río Guaire, del río San Pedro y del río Valle sin mayores afectaciones a este momento, a excepción del sector La Línea de Petare, que hubo la inundación de un conjunto de viviendas, un tema que es estructural y que, por cierto, necesario recordar que la semana pasada el comandante presidente Chávez aprobó recursos para este año por 80 millones de bolívares fuertes y para el próximo año 80 millones de bolívares fuertes para dar solución estructural al problema de la línea, que se trata de canalizar, continuar la canalización del río Guaire y la elevación de un muro de contención que está allí para que efectivamente deje de producirse este fenómeno que es recurrente cada vez que se dan fuertes precipitaciones y el río Guaire, donde termina su canalización, tiende a crecer y a inundar.